Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, el vídeo de hoy está sobre todo enfocado a los nuevos musulmanes. Me gustaría compartir cinco consejos que son fruto de las experiencias que yo misma he vivido como musulmana conversa. Pienso que estos consejos pueden ayudar a otras personas que vivan mis mismas situaciones o situaciones similares, sobre todo al inicio, ¿no? Dentro de la religión y del cambio en nuestras vidas y todo. Así que, bueno, por eso me animo a compartir estos cinco consejos. El primer consejo que doy yo a todos mis hermanos y hermanas musulmanas que se acaban de convertir recientemente y que además es algo que yo también he pasado por eso, es que no os autoexijáis demasiado. Mirad, cuando entramos en el Islam, para que me entendáis, somos como bebés, bebés recién nacidos. Es como si no sabemos ni andar, ni hablar, ni absolutamente nada. Con lo cual, al principio, cosas que son obligatorias como hacer las cinco oraciones, o por ejemplo, personas que se hayan convertido al Islam a mitad de Ramadán, ¿no? Y claro, ya es como, ah, tengo que hacer ya Ramadán, pero ya no sé cómo va el tema del ayuno. O incluso conceptos que al principio son muy nuevos, ¿no? Como el diker, ¿qué es esto del diker? O que es el jadido, ¿por qué mencionan no sé qué de la suna? Puede haber muchos conceptos y muchas cosas que son nuevas al principio y que la verdad, aturrullan un poco la cabeza. A mí me ha pasado. Entonces, yo soy una persona autoexigente y en eso he tenido ciertos bloqueos. Entonces, de ahí que mi consejo es que os lo toméis con calma. Una vez estás dentro del camino es, alhamdulillah, ¿no? Por estar ahí y por haber conocido, pues, la verdad. Y, por supuesto, entender que el Islam como religión es un proceso de aprendizaje de por vida. Y eso no es algo que se aplica a nosotros como nuevos musulmanes. Es que eso, el musulmán que lo es de nacimiento, también tiene aprendizaje a lo largo de toda su vida. Vamos a ver. El punto hacia el que te lleva el Islam es a que tú mejores como persona. A que cada día te acerques más a Allah subhanahu wa ta'ala y al mismo tiempo, al conectar más con él, tú tengas un corazón mejor. Entonces, dejes un impacto más positivo aquí en este mundo, ¿no? Entonces, nunca, como seres humanos, nunca dejamos de aprender. Y eso es algo que hay que meterse aquí, en la cabeza. Con lo cual, cuando uno se hace musulmán al principio, es normal que no sepa hacer la oración en árabe clásico o que no sepa ciertos conceptos, ciertas palabras, ¿no? O que no sepa, pues, por ejemplo, lo de decir Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Lo de subhanahu wa ta'ala es algo que yo he aprendido hace nada, ¿no? O sea, no pasa nada, no pasa nada. Se trata de cada día ir mejorando. Entonces, en eso, por favor, controlad la autoexigencia, daros tiempo y tened siempre, siempre, siempre muy presente que lo que cuenta es la intención con que tú haces eso. Mira, te os voy a explicar muy rápidamente ejemplos míos de mi propia experiencia. El primero de ellos es que cuando yo me hice musulmana, yo ya practicaba la oración antes de ser musulmana, empecé a practicarla, pero yo no la sabía en árabe clásico y a mí me ha llevado tiempo aprenderla en árabe clásico por completo. O sea, es normal. Entonces, yo al principio la hacía en español, que es mi idioma nativo. A mí ha venido gente a decirme, no, es que eso está mal, no cuenta porque es tu idioma nativo y se tiene que hacer en árabe clásico. ¿Qué respuesta puedo dar yo a eso? A leo, a leo, a leo, es decir, lo que cuenta es la intención. Yo estoy haciendo un esfuerzo por hacer las cinco oraciones y coger ese nuevo hábito en mi vida. Es una cosa nueva en mi vida. Entonces, yo soy de la opinión, pero esto es mía opinión personal. No sé qué dicen los shakes al respecto ni nada. Mi opinión personal es que como lo que cuenta es la intención de tu corazón, ¿qué es mejor? ¿Hago la oración en español o no la hago? Pues, hombre, yo creo que es mejor hacerla que Allah sabe que te estás esforzando día tras día, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que te puede decir estas cosas, pero al final creo que es importante tener la conciencia tranquila y yo, por ejemplo, no me podía ir a dormir si no había hecho las oraciones. Que, por cierto, esa es otra de las experiencias que vivía al principio. Cuando yo estaba, antes de venirme a vivir a Marruecos, que yo estaba en casa de mis padres, ellos no sabían que me había hecho musulmana hace una semana. Entonces, recuerdo que no encontraba como el momento de estar a solas para hacer las oraciones durante el día en las horas. ¿Qué pasaba? Que acumulaba las oraciones por la noche. Y os puedo, vamos, puede sonar surrealista, pero es real. Yo me veía a las 2-3 de la mañana cuando la casa estaba totalmente en silencio y ya estaban durmiendo mis padres, levantándome para ir a hacer el wudú y volver a hacer las oraciones. Yo no podía dormirme si tenía las oraciones pendientes. Entonces, también me han dicho, ah, es que si haces todas las oraciones juntas por la noche, no cuentan. Pues no sé decirte la verdad porque yo eso nunca lo he hablado con un sheikh, entonces no sé decir si es cierto o no. Pero yo siempre me quedo con la cosa de Allah o Allah. Y Allah sabe que en esa circunstancia, cuando yo entré al Islam, yo no tenía, digamos, el entorno idóneo para hacerlo. Pero mi intención sí que era hacerlo. Aunque fuese a las 3 de la mañana, yo quería tener esa cita, esa reunión con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, para mí eso en la conciencia es lo que me queda, ¿no? De yo he hecho cada día por mejorar y por adaptar ese hábito y por incorporarlo en mi vida. Así que, bueno, básicamente el primer consejo sería eso. Paciencia, calma, no nos autoexijamos demasiado. Que esto es un proceso de aprendizaje, es como cuando uno entra a la escuela. Entonces, empecemos por lo básico, empecemos por aprender a hacer la oración, aprender las frases en el árabe clásico y poco a poco ir incorporando el ritmo y el nuevo horario en nuestra propia rutina. El segundo consejo es que a lo largo de tu vida vas a escuchar a personas también musulmanes que te van a decir, esto es así, esto es asá, lo haces mal, lo haces tal, ¿no? Yo he vivido muchas situaciones de en plan, tápate, tápate por aquí, que no se te vea, el pelo o que no sé qué. Bueno, mil cosas. Bueno, yo soy de la opinión que hay que respetar las opiniones de los demás y cuando te dicen algo es como, vale, gracias, lo tendré en cuenta. Pero, cada uno tiene que seguir su propio camino. No puede venir nadie a exigirte que tú, desde el primer día que te has hecho musulmán, ya tienes que hacer las cinco oraciones en el tiempo, las tienes que hacer en árabe clásico, ah, qué mal que pronuncias mal el árabe y no te sale la frase y no sé qué. No, no, porque es lo que digo, cada persona tiene un proceso. Entonces, está bien que tú digas alguna frase en árabe y te corrijan, oye, mira, lo estás pronunciando mal, se pronuncia así, ¿vale? El árabe es un idioma difícil, ¿no? Entonces, pues puede costar un poco ciertas, ciertos fonemas, ¿no? El la ja o la jaot, ¿vale? O sea, es normal, lo aceptas, oye, tal. Pero tú a tu ritmo, o sea, no te martirices porque, oh, Dios mío, hace dos semanas que me hice musulmán, aún no sé hacer todo en árabe y aún estoy fallando en esto y estoy fallando en lo otro. Yo cuando me hice musulmana, todo el cambio ha sido progresivo y sigue siendo lo otro. Ojo, ¿eh? Que no es que sea yo aquí ahora la más perfecta. Sigo teniendo muchísimos fallos, sigo pidiendo a Allah en las oraciones que me ayude a mejorar y que me guíe en el camino, que no permita que me desvíe, ¿no? Entonces, yo siento que estoy aún a años luz, por ejemplo, de tener el mismo hábito que pueden tener otros musulmanes que yo veo. Pero soy musulmana que tiene una buena intención y cada día intento aprender algo nuevo, cada día intento fijarme yo como un tiempo para hacer el diker, tal. Y esto del diker, por ejemplo, es algo que he incorporado en mi vida hace tres meses para Ramadán. Más o menos, sí, para Ramadán. O sea, antes no hacía diker. ¿Por qué? Porque no es lo esencial del islam el que tú hagas diker o no lo hagas. O sea, el islam son tantas cosas que primero hay que empezar por lo esencial, que serían las cinco oraciones. Bueno, lo esencial es tener la fe en Allah, el creer en Él. Y, obviamente, el aspirar a mejorar nuestra relación con Él. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra relación con Él? Pues, aprendiendo a hacer la salad bien, luego mejoras, haces el diker, miras lo del sacat, porque es que esto del sacat, vale, sí, dar limosna y tal, ¿no? Pero esto de si es un 2,5% al año o no sé qué... Como digo, son muchos conceptos que al principio pueden volverle a uno loco. Entonces, vamos a lo básico y a lo esencial. Y, por favor, tengamos la conciencia tranquila de que estamos mejorando día tras día. Así que, este sería el segundo consejo. Cuando te digan algo que estás haciendo mal, está bien, acéptalo, sí, vale, me he equivocado en esto, respeto tu opinión y tal, pero no te martirices porque, oh, Dios mío, estoy haciendo esto mal. Tienes tu propio camino y tu propio proceso. Y puede ser que hay cosas que haces mal por ignorancia y hay otras que las haces mal en ese momento, pero estás en ese cambio, ¿no? En ese proceso de cambio. Entonces, hoy lo harás mal, mañana lo harás mejor, ¿no? O sea, se trata de eso. El tercer consejo es que, de cara a los musulmanes, que tengan a familia y amigos que no son musulmanes, ¿no? O sea, que te ves tú solo como musulmán en tu entorno. Bueno, mi mayor consejo es, ármate de paciencia con ellos por si se dan situaciones que a mí me ha pasado en que te dicen algún comentario o alguna cosilla que puede ofender. En estas situaciones, cuando van ahí como a atar la puntilla, lo mejor que puedes hacer es valorar si la persona es de mente abierta con la que puedes iniciar un debate, ¿vale? Y entonces, si te están diciendo es que el velo es algo opresivo, bla, 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 pues el comentar, no, mira, esto es así, esto es asa, lo entiendes mal, bla, 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 ¿no? Pero si esa persona ya tiene la cabeza totalmente sellada, no gastes tu tiempo y tu energía en convencerle. Yo lo que... o convencerla. Yo, la mayoría de las veces lo que hago cuando me encuentro con estos conflictos, digamos, es cortar la conversación con esta frase. Bueno, es tu opinión, la respeto y lo entiendo, yo tengo una opinión diferente. Salam aleikum. Yo, ya, o sea, no, no, no voy a entrar en debate con una persona que no quiere cambiar su manera de pensar y que al final a mí me va a llevar esfuerzo y tiempo para nada. Es así. Entonces, cuando os veáis con personas así, si son amigos, fuera de vuestras vidas, no queréis a personas que piensan mal de vosotros. O sea, vosotros sois lo que sois. Es como una persona que es gay. O sea, pues él es gay y su condición es ser gay. Ya está. Y quien le quiere bien y quien no le quiere, pues también. Pues esto igual. Cuando tú te presentas a tus amigos y tu familia es yo soy musulmana y yo no voy a renunciar a mi fe porque a ti te vaya bien. Entonces, o me aceptas siendo musulmán o no me aceptas, punto. Es que, o sea, no hay la obligación de estar de por vida con esas personas, ¿no? Eso en el caso de los amigos. En el caso de la familia, que a lo mejor sí que hay un lazo más estrecho, entonces sí que toca, pues como digo, tener más paciencia y pensar mucho en el ejemplo del profeta, ¿no? Él nunca hablaba mal a una persona, ni la pegaba ni nada. ¿Qué hacía? Él siempre a la hora de debatir o lo que sea, siempre la palabra. La palabra y tranquilidad. Y ya está. Y si esa persona no quiere aceptarte, pero no puedes evitar tener el contacto porque sea un familiar muy cercano a ti, pues, bueno, cuando te veas forzado a ese encuentro, pues, paciencia, respira, siempre antes de hablar dices Bismillah y tomártelo con relax. En el caso de este tercer punto me gustaría hacer un inciso, añadir ahí como un subapartado, ¿no? Un tres punto A, que es el que nosotros, mi consejo es que sigamos mostrando a nuestras familias y a nuestros amigos que seguimos siendo nosotros. Es decir, que la esencia nuestra no ha cambiado. Que si tú antes eras extrovertido, bromista, cariñoso, ahora también sigues siéndolo. Que el que te hayas hecho musulmán no es que ha cambiado todo en tu vida radicalmente, que ahora eres una persona irreconocible y que, madre mía, eres otro en este planeta. No. Para ellos el cambio es muy duro y esto a mí me ha pasado con mi tía, un conflicto, pues, que ella como que veía que yo había cambiado mi manera de vestir, que incluso que había cambiado mi manera de hablar. Y es porque ahora, pues, en las frases meto expresiones como Inshallah o Alhamdulillah o tal, ¿no? Pues, bueno, me salen solas. Y, claro, pues, ella como la alarma de me han cambiado aquí a mi sobrina. Yo, cuando fui a verla en persona allí a España y estuve con ella y vio que yo me relacionaba igual, que seguía hablando de los mismos temas, que tenía las mismas ambiciones y que, ¿no? Era la misma persona, pues, creo que entendió un poquito más que, bueno, que al final el cambio no es tan malo, ¿no? Pero esto que le pasó a mi tía le puede pasar a mucha gente. Es el miedo a lo desconocido. Y, claro, cuando te conviertes en musulmán, pues, hay tantos cambios que a la gente le puede, como, chocar. La gente no ve esos cambios como algo positivo. No entienden que esos cambios a ti te convierten en mejor persona. Entonces, bueno, creo que es importante que les demostremos que seguimos siendo los mismos. El cuarto punto sería el que te formes. Te aconsejo que te formes, que estudies, que profundices en el conocimiento del Islam. El Islam es una fuente inagotable, inagotable. O sea, siempre aprendes algo nuevo. Entonces, como nuevo musulmán, para evitar que te engañen, que te vendan gato por liebre, ¿no? O sea, que te digan, no, esto es mal y esto es bien. Y que al final la opinión que te están dando otras personas está sesgada. Es una opinión, en cierta manera, subjetiva, ¿no? Entonces, siempre contrasta toda la información, incluso esta información que te doy yo en otros vídeos aquí en el canal. De verdad, mi opinión no es la única válida y yo puedo también estar equivocada. Por eso digo que el Islam es un proceso de aprendizaje de por vida. O sea, yo hoy puedo estar haciendo, sin saberlo, por ignorancia, algo que es haram y que no sé qué es haram, ¿no? O sea, que es un pecado. O sea, quiero decir, se trata, como digo, que es la base que comentaba al principio de mejorar cada día. Entonces, para eso es muy importante que nos formemos, que leamos, que aprendamos, que intentemos eso, tener ese sentido crítico para cualquier cosa que nos digan, sea quien sea. Mi marido, mismamente, hay muchas veces que me dice esto o lo otro y yo con mi marido le debato las cosas. Le digo, no, pero es que yo he leído esto y yo he leído esto otro, ¿sabes? O sea, que no es porque, ah, es que me lo dice mi padre, le creo. Lo dice mi marido, le creo. No. O sea, ten tú tu propia cabeza y tu propio criterio y debate con cualquier persona. Vamos a ver, el debatir no es algo malo. Una cosa es discutir y otra cosa es debatir, ¿no? O sea, de hecho, creo que el debate enriquece aún más a la persona. Entonces, bueno, como nuevos musulmanes, para evitar que por desconocimiento, al ser una nueva religión, os intenten engañar y os digan cosas que no son reales, vosotros mismos, id en busca del conocimiento, donde sea, leed libros, pero siempre contrastad varias cosas, ¿eh? No os quedéis solo con una. Pero de verdad, leed libros, mirad conferencias en YouTube de algunos sheikhs que las publican ahí, ¿no? Mirad grupos. Hay grupos en Instagram que suben stories de muy buena calidad y que precisamente son profesores en institutos islámicos y así. O sea, buscad a gente que os pueda aportar un poquito más, ¿no? En la religión. Y así, inshallah, todos nosotros seremos cada día un poquito menos ignorantes y tendremos más herramientas o más recursos para dirigir nuestra propia vida y no ser manipulados y no ser usados como marionetas, básicamente. Y por último, el quinto consejo que me gustaría dar es que no os baséis en la jurisprudencia islámica. Y puntualizo esto. Claro que son importantes las normas que hay. Y claro que tiene que existir, ¿no? Unos límites entre lo que es bien y lo que es mal. Pero lo que he visto en base a estos nueve meses, y además creo que es que es obvio, es que lo que importa es el corazón, el interior. Puede sonar esto a cliché, pero es que es verdad, es que es cierto. Es que, imagina, si hay una persona que es musulmán, que exteriormente sí que cumple ahí con todo el protocolo, pero tiene avaricia en su corazón. ¿Qué pasa con esta persona? Pues que, por ejemplo, cuando haga el zakat, al haber avaricia en su corazón, no lo está haciendo con una intención pura. ¿Entendéis? Entonces, claro que son importantes las normas, pero lo importante es trabajar el interior, trabajar la humildad, la generosidad, el... Y ojo, que yo aquí voy de santa y tal. O sea, hay muchas veces que es que es inevitable que tenemos actitudes o pensamientos más egoístas o más egocéntricos o tal. Pero, repito, y ya con esto acabo, la idea principal es mejorar cada día. Sí, yo puedo ser de esta manera, pero quiero llegar a este punto. Entonces, cada día intento mejorar, cada día, cada día, cada día. Esa es la cosa, ese es el valor real que tiene el Islam a lo largo de nuestra vida. El que nosotros mejoremos como personas, trascendamos esas cosas malas que hay dentro de nosotros y cada vez estemos un poquito más cerca de Allah Subhanahuachá. Así que, lo dicho, de verdad, resumo, idea principal, céntrate en la intención, en la actitud con que haces las cosas. Ten en cuenta la opinión de los demás, pero no te la tomes al pie de la letra, sino que cada uno tiene su propio proceso y su propio ciclo, entonces sigue tu camino. En el caso de la familia y los amigos, ten mucha paciencia con ellos. Infórmate, infórmate siempre, aprende, intenta cada día ser un poquito menos ignorante. Y quinto, no te centres solo en las leyes, en la normativa, sino en el corazón.